Bueno, bueno, bueno Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Bienvenidos a una nueva carrerita Ojo porque estamos en un parkour Con el Brias aquí en el casero ¡Vamooos! Pues si amigos, maravilloso Brioso Lo he dicho de verdad sin querer Y me ha salido una rima ¡Qué guay soy! En fin, son 32 puntos de control No ten... Bro, 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 bro Vale, vale, no se la verá como he aguantado Que el coche no se fuera a la mierda, pero bueno Esta carrera Voy a decir que me sonaba Pero realmente no me suena Este yo no lo he jugado, creo Que no sé, no sé si... No, 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 ¿verdad? ¿Hemos jugado esto? Creo que no, ¿no? Ahora mismo la verdad es que no tengo ni idea Creo que no, la verdad, no me suena Lo que pasa es que tengo un breve recuerdo de otra carrera Cuidado que te comen la pared Vale, amigos, nada, es un parkour por el casino Esto no lo hemos jugado ni de coña Vale Tengo algo en la boca, tío ¡No! La vida es dura como la verdurota Y en serio, de verdad ¿Cómo me puedo caer ahí? ¿En serio? ¿Cómo puedo ser tan tonto? Tengo que subir una rampa, ¿sabes? Que tampoco... Cuidadito Respecto, respect, respect, chavales De momento vamos a guardar respect Ante nuestros compañeros Si se acaba alguno, pues entonces ya... Ya la cosa se pondrá un poquito más tensa Oye, que guay es el casino de cerca, ¿no? ¿Esto qué son ventanas? No, es como una... No son ventanas, es... Una cubierta que tiene puesta el casino Está muy guapo, la verdad, el casino Vale, cuidado Vale, hay un tío que se ha escapado El señor Cáceres va a tope de power Vale Cuidadito Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vale Va muy a tope de power el señor Cáceres Vale, cuidadito por aquí Vale Hacemos en la piscina que le han puesto un suelo abajo Ah, claro, va a poder andar, tiene sentido Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que hay algo aquí Vale, tenemos un pequeño problema ¿Qué pasa aquí, bro? Bueno, estoy flipando Bueno, estoy flipando, bro ¿Qué pasa aquí, hermano? ¡Iro! ¡Ey! ¡Venga! ¿Y por ahí qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Deja todo? ¡Bueno! ¿Y por camino? ¡Iro! Ahora, ahora Me estaba rayando, tío Mira qué pasa aquí Todos los dejan y a mí no Vale, cuidado, bro Que te caes Ojo, mucho, vale Algo Me la voy a liar, me la voy a liar Uf, no me han quemado rápido Vale Está la cosa tensa Me pongo primero, me pongo primero, me pongo primero Vale, vale, vale Buenísimo Buenísimo, chavales Está guapa la carrera, ¿eh? Está guapa Y esto no lo jugaba yo 15 puntos de 32, amigos Vámonos arriba Cuidado con no caernos por aquí Vale Vale Y... Bajamos Suavemente Vale, perfecto Vale, chavales, buenísimo 19 puntos de 32 Nos subimos por aquí Vale ¿Qué? Pero vamos a ver Ah, vale, vale Espérate Que me dice por aquí Por lo que tengo que ir Que no lo estaba yo entendiendo del todo ¿Sabes tú, no? Esta puerta, ¿no? Ah, vale Ah, que es troll ¿No? ¿Era troll? Vale, no No era troll, ¿eh? Pero lo que vaya a hacer es que hay alguna fuerza Que se me buguea muchísimo Bueno, espérate porque me estoy rayando aquí Ejem Y estoy tardando la vida Vale Otra puerta Me cago en la puerta Vale Vale, 19 puntos de 32 Vamos bien, vamos muy bien Vamos dando de paliza ahora mismo, ¿eh? Si ahora mismo le estamos metiendo una paliza aquí Alpeñuski Ojo, cuidado Vale Arriba ¡Ah, no! No, no, no No, no, no ¿Qué? Algo falla aquí ¿Es para allá? Ah, vale, vale Es para acá, es para acá Pero eso está mal indicado A ver, espérate Si es por ahí El punto está ahí arriba Pero, claro Vale, si es por aquí Menos mal Estaba mal indicado, tío Madre mía Está a punto de tirarme para abajo Sin tener que tirarme para abajo Tío, soy un poco tonto La verdad, la verdad es que sí Una mejilla de tonto Sí que soy ¡Ojo! ¡Frena! Vale Bueno, se viene Bueno, espérate Que esto ni siquiera derrapa Verás tú Vale, sí que derrapa Sí que derrapa Lo que pasa es que se había bubeado Madre mía Menos mal Porque no llega a derrapar Bueno, espérate ¡Espérate! ¡Espérate! Y ahora, ¿qué pasa? Tengo que reparecer Y ha sido tú el que me la has liado Es que ha sido un poco guarro Porque llega él Me la lía él Y ahora, ¿qué pasa? ¿Que tengo que reparecer yo? Parece que sí Parece que sí, amigos Un poco guarrindo Lo que ha hecho, pero bueno Vale, vale, vale Ese es mi niño Empezamos a pitar ahí Vale Venga, bien, venga Nos escapamos ¿Vale? Hay que escapar Sí hay que escaparse Porque si no, esto Vale, vale Es fácil, es fácil, es fácil Pensaba que iba a ser más complicado Derrapamos aquí Un poquito para adelante Un poquito para atrás Un poquito para adelante Por favor, no te caigas Jope Ya estamos, tío Ya estamos Ya estamos, tío Con la mierda ¿Qué pasa, tío? Frena, vale Hay que pasárselo rápido Y frenar en el último momento Buenísima Eh, buenísima Vale, buenísimo Chavales ¡Bien! ¡Bien! Vale Al menos nos hemos escapado Ahí de todo el pelotón Que había ahí Que se estaba formando Un pelotón bueno Y eso es peligroso Porque al final Nos podemos quedar ahí Pillados con ellos ¿Sabes? Y que se escapa alguno En esta casa he sido yo El que se ha escapado Así que perfecto Este bando es maravilloso, amigos Vale Vale Con cuidado Vale Eso es, vale 23 puntos de 32, amigos Cuidadito Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Eso es Vamos Aquí va Vale Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Eso No, 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 no No, no te creo Uy, si me llevo a caer aquí Me habría rayado, eh Porque tendría que haber aparecido Desde el último punto Y la verdad es que me daba Bastante pereza Vale Media vuelta Porque esto me está atrás, eh Venga, ahí Me mato Como lo he salvado Vale, ahí turbo aquí Lo he salvado, chavales Lo he salvado No me termina a mí De gustar esto La verdad Vale Es que si le das un poquito Para adelante Realmente No se te activa el turbo Y no te vas a la mierda Creo que aquí va a haber un turbo Y me voy a ir a la mierda, eh Vale, no hay, no hay, no hay Es que la clave está en que no haya turbo abajo ¿Sabes? Si no hay turbo abajo Pues Vale Parece que me callé, eh Pero no Vale, aquí simplemente No, 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 no La he liado, la he liado Es que soy tontísimo, tío En vez de coger el salto Recto, tío Lentito, recto Si no tienes ningún Ojo Madre mía Bueno, como acabo de clavar esta curva Por favor No, en serio Pero en vez de pillar el salto Despacito ¿Sabes? Que no hay ningún tipo de prisa Nada, tío Se me va todo a la mierda Soy tontísimo, tío Dale, my friend Vale Vale Venga, va, eh Ese es mi niño Ese es mi niño Perfecto, chavales Perfecto, perfecto, perfecto Perfectísimo Vale, buenísimo Ok 25 puntos de 32 Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Eso es Seguimos yendo arriba Arriba, arriba Eso es también Y seguimos y seguimos Y seguimos Perfecto, chavales Perfecto Es maravilloso Es maravilloso Lo que está sucediendo En esta carrera Vale 26 puntos de 32 Va, eh Vámonos Yo lo compro Se termina, eh 26 puntos de 32 Chavales Ojo Equilibra algo Lo vais a ver Bueno, quizás Quizás Tampoco tenéis por qué verlo Chavales Tampoco Sí que sí que lo vais a ver Es que es complicado Lo voy a hacer Es complicado Es complicado Chavales Y al final me van a terminar pillando Verás chico Con la tontería Nada, me pillan Última vez que lo intento Ojo Ay Casi Vale, de verdad No, no, ya está Ya está, ya está Ya está Porque es que parezco tonto ¿Sabes? Vale, a ver Es que realmente Creo que es Realmente imposible Físicamente Porque siempre voy a pasarme De velocidad Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale Con cuidadito Hermanos Dios mío De verdad Pero en qué En qué sitio Aprendí yo a conducir En GTA Tío En serio Debería haber Como una autoescuela En GTA Que sí Estaría guapo eso Tío Pero con personas De verdad ¿Sabes? Y que hubiera Contra Que hubiera profesores Y me diría Ay, tío Pero Joder Que mal lo estoy haciendo Y que tú pudieras aprender A jugar parkour Jugar carreras normales Y que realmente No te pudieran timar Bueno, a ver Si te pudieran timar Pero que cada autoescuela Por así decirlo Tuviera Su valoración De la gente La gente Puntuaría positivo De cómo enseñas autoescuela Entonces Tú ya sabes Cuál puedes ir Para que no te timen ¿Está guapo? ¿Por qué sí? Ideitas de papidad Y amigos Hombre La verdad es que O sea No vend Oh, Dios No vendría mal Porque con la jarta De cosas nuevas Que hay hoy en día En GTA Sí que vendría bien Un profesor de autoescuela Para las carreras Porque las carreras Hoy en día Te digo yo Que una persona Que se descarga GTA No se lo pasa Pero yo estas cosas De verdad que Aún no sé cómo hacerlo Te lo juro No sé cómo levantarme Tanto Creo que En plan como llevando De hecho Hacia adelante Te prometo Que aún A día de hoy No sé cómo hacer Que el coche se levante Aquí Lo juro Vale, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Es como utilizando el freno Cuando se está frenando el coche Tengo que tirar para atrás En plan Ya lo entiendo Ya lo entiendo Eso Un poquito Un poquito al límite Pero bueno Está bien, está bien Bueno, 29 puntos de 32 Chavales La cosa pinta Very good Vamos que nos vamos Ah, vale Es que no podía faltar ¿Sabes? No podía faltar El final de level asia No podía faltar No podía faltar Me cago en los finales De level asia De verdad Cómo los odio Cómo los odio, tío Que de repente Me metan aquí Madre mía Cómo acabo de hacer esto No me lo puedo creer Que lo bien que lo he hecho Y ha servido para nada Absolutamente Bro, me gustaría ver Joder, es que no puedo verlo Es que quiero ver Si que hay Después del segundo Vale Me lo hubiera pasado Me lo hubiera pasado Lo hemos hecho bien Es que realmente No es tan difícil Lo que pasa es que a mí Me gusta mucho exagerar las cosas Chavales Esto va a salir mal No me he dado tiempo Lo estaba viendo, tío A ver, bueno, a ver Espero que no Vale, viene aquí el segundo Me viene el segundo detrás Espero que no me pille, tío Espero que no me pille Por favor Loco, que no me da tiempo, hermano Te lo juro que no me da tiempo A subir Que no me da tiempo A subir, ¿sabes? A ver Bien Ve subiendo ya Ve subiendo ya Eso No, es que va mal La que estamos liando, primo La que estamos liando, tío Que lo hemos hecho antes Perfectamente Me pilla el segundo Lo tengo detrás Me pille y me gana, ¿eh? Me pille y me gana, chavales Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar, loco Me va a ganar por retratonto, tío Me va a ganar por tonto Tío, que soy tontísimo, tío Soy tontísimo, de verdad Mira que es fácil Mira que es fácil Pues nada, llevo aquí media hora Sí, diez veces lo intento ya Chavales, positividad Hay que pasarse esto Hay que pasarse esto, de verdad Positividad, chavales, por favor Seamos positivos, ¿vale? Dale ya, dale ya Me están dando ganas de votar, ¿eh? Me están dando ganas de votar La verdad, sí Lo tengo aquí Ya está, acaba de llegar Está ahí, chavales No me puedo imaginar Que me lo haya pasado Ante tan perfectamente Y ahora me esté costando Tantísimo, de verdad Míralo, ahí está Vale, pero no se lo logra Pasar del todo, ¿eh? Eso me gusta Loco, qué ganas de cagar Y potar al mismo tiempo En serio De verdad Que alguien me traiga un váter Para defecar aquí Ahora mismo, tío ¿Qué pasa? No, es que no Es que voy muy Uy, parezco tonto Uy, parezco tonto Te lo juro No, pero es que no puedo, tío Es que no puedo De verdad Mi mente ahora mismo Está colapsada, tío Menos mal que el segundo Está aún más colapsado Que yo ahí atrás Pero vamos En el momento en el cual Se descolapse Ya te digo yo Que esto Loco, que no me da tiempo Que es que soy tonto ¡Dios! Tranquilidad Es que cuando me callo, tío Cuando me callo, tío Te juro que es que siempre Paso lo mismo, tío Me callo Me concentro Y digo, me lo voy a pasar Y me lo paso, tío No sea que juegue a mi mente Te lo juro No sea que juegue Es como si mi propia mente Se quisiera equivocar ¿Sabes? La gan es como súper tonta Mi mente Bueno, chavales Primera posición Así que sí Yo creo que No me van a ganar ya O sea Espero que no haya otra Que lo va a hacer súper difícil Donde me pueda quedar pillado Vamos Si no ya Apaga y vámonos Ah, que estoy arriba de la meta Bueno, chavales Espero os haya gustado La carrita Ha estado bastante Fresquibri Así que nada Pues dejar muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Obviamente Muy importante Y ya sabéis, amigos Código Danisrep Fornite Ah, que todavía no he terminado Espérate Aquí estaba la mitad, tío Está bien Me cago en mi pared Me vale también Y lo dicho Código Danisrep Fornite En la tienda de Fortnite Amigos Un besito Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós, adiós Adiós Adiós